La Unidad Empresarial de Base, División Territorial de Comercialización de Combustibles de Cienfuegos, retoma el funcionamiento habitual de los puntos de venta de la provincia. Luego de 10 días, comienza el ciclo de entrega y recogida de los cilindros de gas en cada uno de los establecimientos. Desde el día 19 de abril, estábamos paralizados en los servicios a partir de que no teníamos disponibilidad de gas licuado. Desde la recepción, o sea, el arribo del buquetán que ha Santiago de Cuba, tenemos disponibilidad también acá en Cienfuegos, en la región central, y por ende reanudamos el servicio a la población. Según el procedimiento establecido y en dependencia de la capacidad de llenado de la planta, se prevé la recogida de hasta 250 cilindros en los diversos puntos. En el día de hoy, se reanuda la venta en esos puntos de venta donde se habían recogido cilindros vacíos el día 19. Y el resto de los puntos que no habían recogido cilindros hoy, ya están efectuando procesos de recogida tal como se puede visualizar en el punto en el que ahora mismo nos encontramos. Así será sucesivamente, cada punto de venta realizará al día siguiente la acción contraria a la que hizo el día anterior. O sea, el punto de venta que hoy está vendiendo, mañana se incorpora a recoger cilindros vacíos y así al otro día pues entonces vende esos cilindros que previamente le recogió a la población. El proceso que se mantiene en un periodo de 26 días en muchos consejos populares de la provincia se planifica y organiza mediante la intervención de actores del gobierno y la comunidad. Haciendo lista, organizada con sus contratos, con sus carneses y todas esas cosas, menos los cilindros. Y cuando nos digan que van a recoger qué cantidad de cilindros, ya llamamos desde ese número a ese número y evitamos las colas, los revendedores, todas esas cosas y que las personas duermen aquí. Ellos te anotan, te dan el numerito y te avisan el día antes cuando puedes entregar la balita de gas vacía. Y después ya te dan, mira, viene de ti el gas y se compra el gas. Cuando usted entrega el balón, le ponen un numerito en el papelito y entonces por ese número compra el gas. La veo bien porque es organizado, además usted llega con su tarjeta y paga. Y usted entregó y usted personalmente recoge, le pesan lo que va, el producto que va a llevar y se lo lleva normal, sin aglomeración. Yo misma estoy trabajando, más o menos sé cuándo me toca por la cantidad de personas que van pasando, por el número que ya sé que tengo desde el día que entregué y no tengo problema. Acerca del restablecimiento de la plataforma online para la compra se refirió. La tienda virtual normalmente no abrimos a finales de mes por una situación de cuadro efectivo desde el punto de vista contable, que no haya ingresos en un mes y entregas de cilindros en el otro. Por ende, nosotros por varias vías de comunicación, tanto por el canal que tenemos, al que tenemos vinculado más de 3.000 clientes, así como por las otras plataformas digitales de comunicación que hemos tenido, hemos estado anunciando que en mayo reanudaremos un nuevo cronograma que será previamente informado a todos los clientes, pero que se mantengan tranquilos, que va a haber seguridad, que la tienda virtual se mantiene y el servicio se va a garantizar. El servicio de gas licuado se reanuda en la provincia de Cienfuegos como parte de la nueva disponibilidad del país. Roxana Martínez, Notisur.